Hermano, 30 programas. 30 puto, ¿está grabando? 30 programas, ¿está grabando? ¿Sí? ¿Sí está grabando? Sí, ya está. 30 programas, hermano. 30 programas, hermano. ¿Cuántos programas? ¿Cuántos momentos? 29 programas de donde hemos vivido momentos espectaculares, anécdotas, denuncias, malabares. Uy, hermano, muchas cosas, wey. Y esta vez es el programa 30 y tenemos que hacer algo especial, hermano. Por supuesto, se grabaron 3 programas. 3 programas que no han salido, que no han sido revelados. Hemos invertido mucho en esto. Y hemos hecho... Para armar esto que se viene, que es... ¡Un mil de los tres! Un mil de los tres. Así es, hermano, así es. Bien armado, como le gusta a todos los fumones. Como le gusta a todos esos pastrulos. Bien armaditos. Así que lo que viene a continuación son los mejores momentos de 3 programas, porque así tú te mereces esta huevada. Así como un especial, así como quien dice, como que... Así que ya se va, ya. ¿Hay algún famoso que se presenta hoy día o no? ¿Qué hay hoy día para Halloween? ¿Qué hay? ¿Quién? ¡Sech! ¿Oí esto, Sech? Ese se parece a mí, ¿no? Ese Sech se parece a mí, ¿no? Es un gordo que habla agudito, ¿no? Ah, por lo que habla como imbécil, dices. Sí, sí, justo por eso. Sech es hoy día. Sech. ¿Qué nombre de mierda, weón? Sech. Sech. ¿Pero tú crees que se llame así o se ha puesto? Se ha puesto, pez imbécil. ¿Cómo se va a llamar así? No sé, weón. Hay gente que pone nombres horribles, como Ronaldinho, por ejemplo. Ya empezamos, ya. ¡Más fuerte ese aplauso! No, ya te lo hice, ya. Hay un hijo de puta. Hay un hijo de puta, hay un hijo de puta. En YouTube, que comenta los videos. Y yo siempre, yo escucho la música y yo estoy así. Dándole a la batería, hermano. ¿Qué le doy, hermano? Hay un hijo de puta que pone. ¿Se han dado cuenta que en los últimos cuatro videos Jorge falló en la batería? Gracias. Siempre son hombres los que silban, ¿no? Sí, siempre. Siempre son hombres, ¿no? O sea, está bien, ¿no? ¿Te molesta que sean hombres los que silban? No. Ay, me encanta. Por la sandía, dices. La que tengo acá. Hermano. Solita, pues te regalas, cabrón. Se regaló, cabrón. Se regaló, cabrón. Se regaló. Se regaló, cabrón. En todo el 2019, ese ha sido el chiste más recurrente. En todo, hablando huevada. Y se le da por gritar acá. Sabes que así va a terminar cualquier chiste. Creo que cualquier chiste puede... ¿Todos los chistes terminan en la que está acá? Creo que cualquier cosa que preguntes. Cualquier huevada, cabrón. ¿Cosa? Como esta, güey. Griten algo. Somos unos chuchas nosotros. ¿Qué? ¿Qué? Hablemos del ruido. Ok, hay mucho ruido. Hay mucho ruido. Sobre todo cuando tu mamá está... No, 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 no. No. Me excedí, ¿no? Te excediste un poco. Perdón. Te excediste, hermano. No sabes controlarte, güey. No. Más o menos como su vieja. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué estábamos escuchando antes de que comience el programa? Joder, ¿tú qué vas a saber, gordo? Oye, sí. ¿Ah? ¿Qué tal? ¿Y ese efectito? Ah, te lo pongo nuevo, mira. DJ Sandía. Oye, qué bien gordo, ¿verdad? Es como que... Es como terminó de chuparla. Una va así, es como... ¿Cómo? ¿Por qué? No, 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 no. Oye, a veces pasa esa huevada, ¿no? ¿Qué cosa? Que ya te viene tan fuerte... ¿Ya? Que te apagas como si fueras un robot, ¿no? Así como esta huevada. ¡Ah! 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 Oye, hermano, no sé si... No sé si soy yo. Yo quisiera hacer acá una encuesta, ¿no? A ver, a ver, a ver, a ver. No sé, a ver, para los hombres, ¿ok? Es una pregunta para los hombres y espero una respuesta sincera. Por más que estén acompañados de su pareja aquí. Ok. Que tengan el valor para admitirlo. Ajá. Y que aplaudan, por favor, los hombres. Que luego de terminar la relación sexual, el coito. Ajá. Una vez que eyaculan. Ajá. No la quieren ni ver. Prefieren que se vaya. Levanten la mano. ¿Ves esa risa, son? Ahí está. Aplaudan, aplaudan, aplaudan. Son hombres valientes. Este don de acá adelante está con la flaca al costado. O sea, lo que yo dije fue para probarlos nomás, pero tú sí. Causa. Te excediste, bro. Te excediste. Mira, él aplaudió y está sin pareja. ¿No es tu pareja? ¿De quién? ¿Qué son? ¿Qué son? Amigos. Es complicado. Ah, pero si cachan entonces. Es complicado, es si cachan. Claro. ¿Quién va a... O lo han cachado. No, de todas maneras. ¿Que tú lo puedes ver así nomás de lujo? Tú tienes que ver nomás ahí. Mira, ella está así. Y el pie de acá está que él le soba acá en la pierna. Uf. Ah, ¿tú sabes? Claro. ¿Quién pagó las entradas? Ah. Ah. ¿Hay un tercero? Puta causa, ya sé cómo es esta historia, weón. Ya sé cómo es esta historia, pero porque mi cosa se parece a mí, pe, gordito. Así, barbón, todo con su casaquita, buena gente. A ver si las historias coinciden. A ver. Él le pagó la entrada a ella porque tú sabes, hay un sentimiento. Claro, pero... No, es que los tres son patas de ese tiempo. No, escucha, pe. Son patas, escúchame. Son patas, pero... Pero yo tengo mi teoría. Ya, ya, vamos con tu teoría. Vamos con tu teoría. Acá mi causa de Richavo. Ya. La invitó a la señorita. ¿Cuál es tu nombre? Rocío. Rocío. Acá. ¿Y tú, Richavo? Freddy. Acá Freddy invitó a Rocío. Ya. Porque tiene una segunda intención, pe, causa. Que es el amor para toda la vida. Y acá Rocío como que no comparte ese sentimiento, pues. Dijo, puta, voy a salir con este huevón. Solos. Pero va a pagar. Qué chucha. Ya, sí, está bien, vamos. Pero puedo ir con un amigo. Entonces ahí viene este concha de su madre. Tú estás cagando la huevada, pe, causa. Si a ti te avisan, tú tienes que decir, no, mami, vaya sola nomás, desarrollate. Pero yo creo que ella ha dicho que es complicado. O sea, que estos dos. Ya. Este chico que Gonzalo nos dijo que se llamó al comienzo del programa. Gonzalo. Y Rocío. Gustavo. Gustavo. Sí. Gustavo. Ah, ¿también con Gonzalo, Rocío? Ah, Gonzalo es otro también. Rocío, concha de su madre, para. Ya, es Freddy, Rocío o Gustavo. O sea, este. Ya, tu teoría. Han tenido una zamaqueada, pe. ¿Quién? Acá Rocío con Gustavo. Ya. Y con Gonzalo también. Ya. ¿Y qué chucha tiene que ver Freddy? Freddy se enteró hoy día. Dice que, por favor, hablemos un poquito más fuerte porque atrás no se escucha mucho. Ok, ok, ok. ¿Estamos? Estamos, sí. Hola. La gente que pagó poco, ¿escucha? Sí. ¿Podemos seguir conociendo al público? Hermano, tú aplaudiste. En acuerdo con mi teoría. ¿Con quién has venido? Tu primo. ¿Y también tirán o...? ¿A qué te dedicas, hermano? ¿A qué te dedicas? ¿Estudias? ¿Qué estudias? Comunicación. Uy, como estos imbéciles que hacen acá en las cámaras. No sirven para ni mierda, güey. Está bien. ¿Comunicación en dónde? En la UBC. La UBC. UBC. ¿Así se dice? ¿Sí? ¡No! ¿Y tu primo? ¿Qué hace tu primo? Cuéntame tú. No, tú cuéntame tú. No, primo. Estoy hablando con el pez primo. Primo, cuéntame qué hace tu primo. Él también estudia. ¿Qué estudia? Psicología. Ah, chucha. ¿Estás loco? ¿Por qué te...? Pues, ahora sí, pásale el... Hermano. Te estudias psicología. Así es. ¿Dónde? En la UBC también. Ah, ¿también? ¡En la UBC! Y tú andas así como que siempre analizando a la gente. Así como quien dice como que te está metiendo en sus cabezas. No es como la gente se imagina. No. Tú paras hueveando entonces. Paras fumando. Pero ¿por qué lo delatas, güey? ¿Por qué eres así? Fuman los dos juntos. ¡Huevón! Los psicólogos y los audiovisuales siempre se juntan a drogarse. ¡Qué bestia, güey! Claro, pues, huevón. Uno comienza a decir... ¡Puta! ¿Tú sabes que la mente, güey? Es una cosa tan... ¡Uoooo! Ese dice el psicólogo. Ya. Y el otro dice... ¡Hagamos una peli sobre eso! Y así se crea en la película, pues, huevón. Intensamente. ¿Cómo crees que salió Intensamente? Intensamente. Ahí está. Sí. Así pasó. Un psicólogo con un... Con un este... Con un este... Con un audiovisual. Con un audiovisual. Claro, en Pixar. Estaban fumando en Pixar. Ya. Ahí está decido... ¡Puta! No, como que cuando estás triste es como que... You feel blue. Así se dice en inglés. Ya. You feel blue. You feel blue. You feel blue. ¡Puta! Cuando te enojas como que te pones rojo. Y cuando estás feliz como que... Verde, pecholo. ¡Verde! Así nació Intensamente. Claro, ¿no? O ahora que estás azul, te parece la tristeza, hermano. Déjame decirte cómo. Nos hemos venido en bus porque los pasajes de avión estaban carísimos. Sí. Y te conté que un... Este cunchazo estaba sentado así y tú estabas jateando. Ya. Cinco y media de la mañana. Ya, eso lo jateo, sí. Claro. Yo me despierto, huevón. Me despierto así, huevón. Me me daba, huevón. Me me daba. Ay, tú estabas durmiendo tan placenteramente, hermano. Que me daba una pena levantarte, huevón. No, sí me acuerdo. Porque me acabo de acordar que sí yo... Sí me acuerdo que fuiste al baño. Pero me daba una pena. Porque no me quisiste despertar. Entonces pasaste por encima mío y de repente sentí unos huevos que me pasaron por la cara. Entonces sí me acuerdo, sí me acuerdo. Me maraqueaste un poco. Ahora, en lo que estaba como que maniobrando para salir con el adelante que se había echado. Con todo su derecho. ¿Con todo su derecho? Se había echado. Tú estabas echado. Entonces yo tenía que pasar así, pero como Tetris, hermano. Tenía que pasar inclinado. Entonces no podía. Y me ganaba la pena de despertarte. No quería despertarte. Entonces atiné por despertar al adelante. Él no es mi amigo. Yo tuve que elegir. Yo tuve una decisión. Agradezco tu amistad. Hermano. Pero ahora me acabo de acordar que la otra vez me hiciste una cagada. ¿Por qué? Después la cuento. Ya. La cagada que me hiciste, que eso no se le hace a un amigo. Después la voy a contar. Sigue contando tu historia. ¡No! Es que ustedes me van a comprender esa cagada que me hiciste. Pero ya no puedo continuar. Pero me has hecho sentir mal, weón. Yo no te he querido despertar, weón. Y está bien. Y agradezco esa tu amistad en ese momento. Pero hace una semana o dos me hiciste una cagada. que no se le hace a un amigo. Y la voy a contar aquí. Te voy a denunciar. Ya. Entonces prosigo. Prosigue con tu historia. Amigo. Lo despierto de adelante. Entonces le digo. Papi. Un ratito. Pepe irá al baño. Levanta tu huevada. Aquí está levantada. Entonces el weón levanta su huevada. Y dice. Ah, verdad. Yo también quiero ir al baño. Y se paró y me ganó. Pepe, porque este está adelante. Mientras que yo estaba, pero esquivándolo. Arrichabo estaba, pero. Te traicionó el weón de adelante. Me traicionó y se fue, pues, weón. Eso dije. Ya, pues, salgo con él, pues. Entonces salimos. Abro la puerta. Estamos en el primer piso. Ah, saliste con otro. No está bien, hermano. Él salió, pues, me ganó, pepe, weón. Ah, ya, ya. Me ganó. Abrimos la puerta del primer piso. Y tú abres la puerta del primer piso. Y acostó hasta el baño. Claro. Entonces salimos. El weón se mete. Yo abro la puerta y espero en la escalerita. Y no salía de ese conchazo, Mario. Y yo, o sea, como tenía mucha pena despertarte, yo cuando me paré, faltaba un segundo para mearme. No podía esperar más. Y lo di con todas mis fuerzas cuando vi que él se metió primero. Dije, ya qué chucha, pe. Han dado las reglas antes de empezar a arrancar. Las respetará. Y no salía de ese conchazo, Mario. Oye, pero no salía de ese weón. Y yo dije, este weón seguro se está metiendo su pucho, pe, porque yo a veces me meto mi pucho ahí en el baño. ¿No ves que hay una ventanita? Por ahí nomás saca la cabeza. Dije, se está metiendo su pucho. Puta, ya. Ya, pero con esa de que hermano está que. Ya, pero quieres llorar, piche, ya, porque ya estás. La weón es que yo estaba así. Oye, pecaosa. Y no salía el weón, no se inmutaba, weón. Inmutaba, viste. Inmutaba. De nada nuevamente, de nada. Es por un Perú mejor. Oye, no salía, ya me empezó a llegar el picho. Tú sabes que cuando me llega el picho yo me molesto, pecaosa. Oye, pecaosa, esto no es pa' cagar, pe, weón, weón. Y no respondía, pe. O tío, córtale, pe, tío. O voy a amar ese weón de arriba del terramoso, ese weón, ah. Al terramoso. O tío. O tío, me veo pecaosa. Y no salía ese weón. Y todavía sale. Pero después de 10 minutos, sale el weón con una concha, hermano. Salgo y me dijo, perdón, me quedé dormido. No, o sea. Es mentiroso, weón. Y sabes por qué te mientes, porque tú sabes que estos baños como no están hechos, para que tú te defeques. Claro. El weón había dejado una mancha de chocolate, hermano. No, no. Una cascada ahí, hermano, había dejado una mancha hermosa, weón. Yo no creo que ese hombre medio cojudo. Tú sabes que el hombre cuando ve una weón así, tiene que tumbársela. Tiene que tumbársela. Es así, chicas. Esto es lo que hacemos. Uno tiene que limpiarlo. Es un concurso. Claro que sí. Claro que sí. Hombre, ¿lo limpiamos o no lo limpiamos? Lo limpiamos. Claro. Así de imbéciles somos, chicas. Así de imbéciles. ¿Sabes? Si ves una cochinadita ahí. Si ves un boleto, tienes que deshacerlo. A ver, ¿creen en los ovnis? Sí. Yo no. Yo sí. Hay objetos voladores que son no identificados. Pero luego los ves bien y los identificas. Ya. Ahora, si la pregunta es, ¿crees en los extraterrestres? Ya. Mi respuesta es, no sé. Nunca he confiado en un extraterrestre. O sea, si viene un extraterrestre y me dice, hola, ¿qué tal? Soy extraterrestre. No te creo. Pero, ¿y si viene verde? Verde con antenita. Y te dice, soy extraterrestre. ¿Qué le vas a decir? No te creo. Ponte que sí sea. No puedes ser tan confiado tampoco. O sea, yo no creo, pero uno tiene que desconfiar. Me ha hecho dudar ahora, güey. Tienes que tener cuidado, güey. Nos puedes cagar a todos por reaccionar así, güey. Día de puta madre que venga un extraterrestre. Ya. Y confirmado, güey. Viene con papeles, con todo. Ya. Y viene, ¿qué tal? Yo soy extraterrestre. He venido acá. Hacé turismo, güey, ¿no? ¿Qué le dirías a un extraterrestre? ¿Qué le dices tú? Yo le preguntaría muchas cosas, hermano. Ya. Por ejemplo, Alf, ¿qué fue? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Porque se quedó en la primera temporada. Y de ahí nunca más lo vi. Lo agarraron, dice. Lo chaparon. Lo del área 51. Tú dices que tú ves a un marciano acá. Ya. Y solo te intentes preguntarle por Alf. O sea, no cómo cachan, no cómo se reproducen. No. Si tienen naves. ¿Para qué quieres saber cómo? Escúchame. Primero, mira. Y ponte que venga. Escúchame. Tu prioridad de pregunta ha sido. No quieres saber cómo cachan, cómo se reproducen. Si tienen naves. O sea, primero, lo primero que tú dirás, ¿qué tal? Hola, soy extraterrestre. ¿Ah, sí? ¿Cómo cachas? Porque pregunta. Porque te veo interesada. A ver, ¿por dónde la meto? Porque si no tiene, y si no, y si no hay un coito. ¿Ah? Ponte que los extraterrestres se reproducan, qué sé yo, juntando los dedos. O tú crees que la escena de IT es por las huevas. IT estaba recho cuando hizo esta huevada. Se le prendió, dices. Se le prendió, pejón. Es como cuando se te para, pez. Entonces, ¿cómo sabes tú? Porque tú ya me tratas a mí de imbécil. Y si tienen naves, si tienen naves. Ponte que hayan venido en paracaídas, pejón. Uno tiene que saber esas cosas, pejón. En paracaídas. Y tú andas preguntando, huevadas, ¿dónde está Alf? Huevonazo. Quisiera saber, pejón. En paracaídas. 50 años ahí bajando. ¿A qué hora llego? ¿Para caídas? ¿En serio? Pero, ¿cómo sabes que no, cocha tu madre? ¿Cómo sabes que no? Bien, en casa. Ponte que venga un marciano. ¿Cómo no sabes que vienen en moto con su mochila de Rappi? ¿Cómo no sabes que eso? ¿Cómo no sabes? ¿Cómo no sabes? ¿Por qué aseguras algo? No, huevon, si no sabes. Tú tienes que dudar, causa. Ahora. A ver, escúchame. ¿Hace cuánto que existe Rappi acá? ¿Ah? ¿Hace cuánto que existe Rappi acá? Un dos años. ¿Antes había? No. ¿No se están habitando o no? ¿Cómo no sabes que en un par de años le va a llegar al pincho y se quitan la mochila y son extraterrestres, pejón? Y ya conocen las calles. Ya saben a qué hora comemos, saben todo. No se están estudiando, pejón, huevón. Si no es que tú no te das cuenta, pejón. Están pensando en Alf, huevonazo. Esos bones nos están cagando. O no. Tú dime si no. Escúchame. Escúchame, mira. Estos bones ya trajeron sus vehículos. Ya. Son scooters verdes que están ahí regados por miraflores. Son los de Rappi, ¿qué causa? Y se han venido con esas huevadas. Tú dices que Rappi es una asociación alienígena. Claro. Que está invadiendo poco a poco nuestra sociedad. Y han adoptado el dejo venezolano para esconderse. Es su camuflaje, dices. Pero, hermano, a ver. O sea, tú, o sea, que... ¿Dónde está Will Smith? Para sacarnos de esta duda. Pero mira, escúchame. Tú tienes que cranear nomás. Ok. Hace dos años no existían. No existían. Ahora hay como mierda. Ya. Todos del mismo color. Ya. ¿Sí o no? Sí. Han traído vehículos nuevos que antes no veíamos. Ya. Rappi. Revolución alienígena para poder invadirlos. Rappi. ¿Has visto? Son ellos, ¿qué causa? Cuenta, primo. ¿Qué película favorita, primo? Soy leyenda. Te he dicho de Disney, concha tu madre. De Disney. Pero déjalo, pero es que se desarrolle. ¿Por qué soy leyenda? Ah, la mierda. Ese es fuerte, weón. La del perro. ¿Cuál? ¿Hachi? No, no. No, weón. ¿Hachi es lo que se mete a este weón? Después de... Ese es que va a ir esperando como weón. Claro, dice, lo que queda, cholo, lo que queda. Soy leyenda, ¿no? No lo he visto. Hermano, Will Smith está un culo de zombies, hermano. Está tratando de descubrir la cura de los zombies. Y tiene un perrito, hermano. Y el perrito, concha a su madre. El perrito lo muerde un zombie, weón. Y entonces se va a convertir en zombie, puta. Y el perrito, a él le gusta escuchar una canción que era... Una de Bob Marley. ¿Cuál es? ¡Huye! Claro, esa, esa, exactamente. Toda la de Bob Marley. ¡Huye! Eso es lo que le trataba de decir Bob Marley. ¿Así? Que... ¡Huye! Que se vaya, peca. No lo coman los zombies. ¡Huye! Hermano, cuando hablas de Will Smith, no puedo dejar de pensar en... En busca de la felicidad, hermano. Esa uno lo quiebra, pecado. Y uno tiene su sentimiento de padre, weón. Tú dices que tú, cuando nos habías visto la película, te imaginabas así en el baño. En el baño con Ronaldinho. ¡Ronaldinho, tranquilo! ¡Mira, mira! Un dinosaurio, mira. ¡Esta madre! Y era el perro, pecado. ¡El perro zombie! ¡Era el perro zombie! ¿No te cagas, este... En busca de la felicidad? La vi tantas veces, que ya me llega el pincho de verlo feliz. No, es muy buena película, weón. Es buena. Es que Will Smith es un género, hermano. Lo amo. ¿Así? Sí, lo amo al negro. No, está bien. ¿Qué pasa? Lo amo a peso. ¿Qué? ¿A qué gracioso eres? Literalmente es un genio, porque hizo el genio en Aladino. Que lo hizo muy bien, ¿eh? No, no la vi, no la vi, no la vi. Puedes ver esto, así que... Y bueno, esa mesada... Después de mucho tiempo... Como cualquier otra tiene situaciones de la vida y a continuación Ricardo expondrá su caso. Una denuncia en contra del señor Jorge Luna, acosándolo de cagón. Con ustedes, Ricardo Mendoza. Ya son dos cosas, no una. Porque yo no he tomado gaseosa. Yo no he tomado gaseosa. La mía estaba nueva. Él se llama supervivencia, papi. Alguien tiene que perder. Pero bueno, vamos... Tengo algo que decirte, Ricardo Guillén. Estábamos en Tacna. Estábamos en Tacna. Y llegamos hambrientos. Y entonces... Decidí pedir un pollo a la abrazo. Un pollo a la amistad. Un pollo para compartir. Quiero contar que no fue fácil. Cállate. Yo me he cortado. No, cállate la boca. Cállate la boca porque esto se termina aquí, weón. Ya, no, está bien. El otro día... El otro día... El otro día... En las rimas... Ha dicho que te has cachado a mi madre. Yo te puedo perdonar eso. Pero no te puedo perdonar lo que hiciste, weón. Y quiero que me pidas perdón. Después lo que voy a contar. Jamás pediré perdón por una verdad. Jamás. Quiero que me pidas perdón. Y voy a esperar hasta el final del programa, inclusive. Solo quiero decir que ya me acordé. Y estás exagerando las cosas. La gente no... La gente me va a apoyar. Estábamos... Para esto conseguir ese pollo no fue nada fácil. Porque llamamos a la pollería en Tacna. ¿Ok? Y el delivery en Tacna es muy malo. Porque no hay delivery. Allá... ¿Cómo consigues un pollo? Llamas a la pollería. Te trata tan mal. ¿Aló? ¿Qué quiere? Buenas. Es una pregunta. ¿Tiene pollo? Es una pollería, weón. O sea, sí, etc. Y dijimos, por favor, tráigame un pollo a tal dirección. ¿Le puede poner mayonesa extra? Ya. Listo. Chao. Pum. Me cortó. Ni siquiera me preguntó la dirección. Nada. Te lo juro. Llamé de nuevo. ¿Aló? Sí. Hace un toque y llamé. Ya sé que llamaste hace un toque. Tú vos. ¿Qué necesitas? No, que ¿cómo lo voy a traer? Mira, acá no tenemos motos. Vamos a pedir un taxi y ojalá que llegue. Ya me imaginaba ese pollo, carajo. En la calle. Así con su alita. Pidiendo el pollo así. No lo ven. No lo ven. Entonces, no llegaba el pollo. Y bajé a esperar el pollo en la puerta. Bajé a esperar ese pollo en la puerta porque no llegaba. Así que decidí. Chicos, ¿sabes qué? No llega el pollo. Vamos a la pollería a comer. Ya no importa que ese pollo no llegue. Y fuimos a la pollería. Y estaba llena la pollería. Sí. Y no nos atendieron. No. Inclusive que nos reconocieron. Sí. Ustedes son los de Hablando Bebas. Sí. Escúchame. ¿Me puedes atender? No, Cholita, no. No, hay mucha gente. La firma no te va a atender. Y en eso nos llama al celular de Jorge. Oh, estoy acá afuera, acá abajo de la casa. Soy el taxista acá. Estoy trayendo un pollo acá. El taxista llegó cuando nosotros nos fuimos. Y le dije, hermano, ¿por qué no vamos a la casa y nos cogemos ese pollo? Que acaba de llegar. Entonces regresamos a la casa. Subimos a ese departamento que nos habías prestado. Y abrí el pollo. Y abrí ese pollo. Me distraje por un segundo. Y me di cuenta que solamente había una mayonesa. Y el señor Jorge Luna no come ketchup. Y tampoco mostaza. Y tampoco come ají. Lo único que come es mayonesa. ¿Y esto por qué lo sé? Porque un buen amigo sabe las cremas de su amigo. Un buen amigo. Un buen amigo sabe las cremas que le gustan a su pata. Es más, cuando le van a poner ají. ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no! ¡Ají no! ¡Vos le vas a cagar a mi pata, weón! ¿Qué pasa? Solo mayonesa, por favor. Así le gusta a mi Jorge. Porque así es. Esto es amistad. No tiene nada que ver con la homosexualidad. Entonces agarré. La única mayonesa. Y le dije. Toma. Tómala porque yo sé que tú solamente comemos. Mi hijo. Hermano, no, tranquilo, compartimos. No, llévatela. ¡Llévatela! Come tu pollo y sé feliz. Y yo comí solamente con vinagreta. Dije. No importa. Yo puedo sacrificarme por mi amigo. Fuimos, hicimos el show. La pasamos muy bien. Regresamos. Y de repente nos llegó otro pollo de la brasa, cortesía de una persona del público. Y cuando regresamos, Jorge no pudo más. Y me dijo, hermano, tengo que decirte algo. ¿Recuerdas el pollo de la mañana? Le dije, lo recuerdo, hermano. Como si fuera ayer. Porque fue hoy. ¿Te acuerdas que me diste la mayonesa, Ricardo? Y yo le dije, me acuerdo claramente. Bueno, te cuento pues que no vino solo una. Vinieron tres. Y me escondí dos. ¿Ya acabaste? Eso es traición. Eso es traición, weón. Eso es lo que te merece, es pescagón. De hecho, mi canción favorita de Disney es la de Arabia Soy. Esa es mi canción favorita de Disney. ¿Tu canción favorita? ¿De Disney? De Disney. ¿Tienes que tener alguna? Este... I Don't Dance. I Don't Dance, High School Musical. Pero es que en verdad la gente no cree que... O sea, tú tienes una... Tienes una reputación de piraña. ¿Ok? Que te ha formado que es completamente falsa. Sí. ¿Ok? Porque yo estoy seguro que... Así, digamos, en los guarracones... Ya. Nadie se sabe la letra de... Y tú te la sabes completa, maricón. Y tú no sabes inglés. No. Y eso es lo que más curiosidad me da. Pero uno canta lo que escucha, pero no. Eso... Lo intentas con todo tu corazón, weón. Eso es lo que me gusta. ¿Cuál estabas cantando el otro día en inglés? Esa. These feelings like no others. I want you to know. I've never had someone. I know me like you do. No way to do. Hermano. Hermosa canción, hermano. De verdad que te está esperando, dime. Me está viendo Pussy, hermano. Pussy. He decepcionado a Pussy. He decepcionado a Pussy, papi. Hermano, me fui, fe. Pussy dice... ¿Cómo vas a decir? What you do know, fe. Qué espalda, fe. Me fui, hermano, a Atahualpa. Te fuiste a Atahualpa, hermano. Yo solo pescaba. Estaba ahí y me mandé a arreglar el carro. Y el taller estaba ahí por cerca, fe. Estaba ahí en Guardia Chalaca. Allá. Entonces, este... Claro, tiene que estar cerca los repuestos. Oh, te está bien, pero te está bien. Perdón, perdón. Entonces dije... ¿Qué hago, peh, huevón? ¿Cuánto va a demorar, le digo, el huevón? Dos horas más o menos va a demorar. Ya, pero voy de mi causa, fe. Le digo... Oh, ¿me prestas un carro? Cójeme, dijo. Me llevé un carro. Entonces me voy así como a seis cuadras. Y veo un manchón de gente. Había un manchón de gente. Pero no estaba Pussy. Entonces, puta. Yo paso así, peh, con el carro así. Y sobreparo. Y saco la cabeza, peh. ¿Oh? No, no. Saco la cabeza. Y tú sabes que esosones ven un carro que está sobreparando y lo está mirando. Y esos se imaginan que... ¡Pum! Entonces como que se apeliraron, ¿no? Se apeliraron y voltearon todos a verme así. Y uno me dice... ¿Algándo me vas? Y yo dije... ¡Oh, papi! ¡Pussy! Y Pussy se levantó. Los seis lo estaban rodeando. El buen estaba sentado. ¡Oy! ¡Cuádrate, cuádrate! Me dijo. Me cuadré, peh, peh. Bajé, le digo... ¡Hala, peh, Pussy! ¡Hala, peh! Me dice... ¡Hola! La están haciendo linda con el video, peh, peh, ahí los he visto, que no sé qué. Yo también le respondí... No, si a mí me han dicho que tú eres famoso. La gente me está contando ahí que te piden fotos cuando vienen, papi. Yo me quedé con el personaje, peh, de esa vez. Ah, tú dices que para hablar con Pussy hay que hablar así como... Como hablamos, peh. Como cubano, che. Como cubano. Entonces, me di cuenta que estos bonnes han visto el video por lo menos, hermano. Veinte veces cada uno. Por lo menos. Porque se sabían todas, hermano. Todos los detalles se sabían. Porque estaban así, no sé qué. Estaban conversando así, peh, peh, que no sé qué. Sí, peh, peh, que el video ha reventado. Sí, que ahí no está yendo bien, que no sé qué. Y vos me dices... Mira quién viene ahí. Y yo le volteo. ¿Quién? Pusito. Y venía su hijo, peh, venía su hijo así. Oh, ya, pego una foto con la gente. Pero ya no te digo que seis huevones. Nos vamos ahí con Héctor. En tu causa, Héctor. 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 Nos vamos con Héctor. Ahí nos toman una foto. Entonces, estábamos abrazados. Yo estaba abrazado con Pussy. Un huevón más, dos más, dos más. Y en eso me tocan el hombro de acá. Era el segundo huevón de acá. Me toca el hombro y me dice... Oye, pasa tu celular, pepe, etiquetarte. Y le digo, ja, para etiquetarme, pepe. Yo le sigo el juego, no más. Y Pussy me dice, ese sí corre. Huevón, en el baño pasamos muchas cosas. En la casa, en general. Como estás en confianza con tu casa. Haces cosas imbéciles. Claro. Yo te he contado esa vez que desperté a toda mi familia para ir al colegio. No. Cuando era chiquito, una vez, estaba chiquito, pepe, ¿no? Y yo tenía amistad. Cuando era chiquito, estaba durmiendo, pepe, ¿no? Yo dormía con mi hermano. Entonces, estábamos ahí todo bien. Y de repente me despierto, puta, pero... Como una de esas dormidas que dices, puta, qué buena jateada que me he dado. Me despierto y tenía un reloj despertador. Ya. Esto que dicen es NUS. Ya. Y veo nueve y media de la mañana. Y digo, ¡concha de sumar! ¿Por qué no me han despertado mis viejos para ir al colegio? Ya tengo, puta madre, ya tengo muchas faltas. No. Puta madre, no. No. Y agarro a mi hermano y lo despierto. ¡Martín! Martín. Y me dice, ¿qué pasa? Son las nueve y media. Y dice, ¿y por qué no nos han despertado para ir al colegio? No sé, no sé, huevón. ¿Sabes qué ha dormido los papás, huevón? ¡Cámbiate, huevón! Y nos comenzamos a cambiar. Y a poner un pantalón. Y me va a... Y en eso me voy a poner una puta madre. Y hay que decirle a papá. Y voy donde mi papá y lo veo jetear. Y le digo, ¡papá! Son las nueve y media. Y él dice, ¿qué hacen acá, mierda? Tenía que ir al colegio. Y todo estaba así. Y mi papá se estaba... Ahorita los llevo yo para hacerlos entrar. ¡Apúrense, mierda! ¡Vamos, carajo! Y estamos gritando todos. Y salimos todos corriendo juntos. Y mi mamá dice, ¿a dónde vas? Y todo... ¡Al colegio! Y dice, ¡es domingo! Y todos... ¡Ay, ay, gracias! Bueno, pues. Le damos las preguntas, hermano. Oye, ¿verdad? Que tenemos estas huevas acá. A ver, ¿qué tiene que decir la gente de Trujillo? Me gusta... ¿Sabes qué? Me gusta... Me gusta que por una vez en la vida pueda poner música que me gusta. ¿Ah, sí? Sí, porque si vas a poner tu reggaetón de mierda... Hay gente a la que le gusta el reggaetón. Y no me parece que los insulte de esa manera. A mí sí. No puedo mirar tranquila el show porque siento que el escenario no va a resistir a Ricardo. ¿Qué quieren estos huevones? Mira esta bolsa... Esa bolsa asquerosa. Esa bolsa asquerosa que te venden por 40, 30 céntimos. Esta me llega al pincho, que te vendan estas bolsas. Es que ahora está prohibido, pues, en Miraflores, que te den bolsita. Sí. Quisiera quejarme, pero no tengo clara la ley. Entonces me voy a instruir y voy a venir acá a joderlos a todos. Como, por ejemplo... Tú sabes que... Me he acordado, me he acordado. Esto es Jorjito Contra el Sistema. Es una E. Es una E. Es una E. Yo lo suelto. Yo lo suelto. Hermano, permíteme. Hermano, la llave ha salido por este hueco del gym, mira. Estos son unos sim... Hermano, ya después la pongo en edición. Ya, perfecto. Pero vamos a hacer como que sonó. Como que sonó, ya. Ustedes se van a imaginar que sonó. Ya, voy a poner play, ya. Y aplauden, porque suena la música. Eso es. Jorjito Contra el Sistema. Voy a bajar el volumen, hermano. Para que hable, para que hable. Ya está. ¿Ya está? Sí, ya está. Ya está. Debo advertir que probablemente esto no termine siendo gracioso, simplemente tengo ganas de joder. Ya. Nada más. Y cuando termine la huevada y diga así un mensaje como que usted diciendo que ya terminó, aplauden. Nada más. Listo. Pasé lo viral y de ahí seguí jodiendo las empresas. Ya. Aplaudan a las personas que trabajan mediante recibos por honorarios. Ustedes se ganaron, ¿eh? Mira. Estaba contada. Tú sabes que algunas empresas te pagan por recibos por honorarios porque no te quieren pagar los beneficios, porque son pendejos. Claro. Sí o no. Y ahora, si tú haces un trabajo de una sola vez, ya, pues, tu recibo. Claro. Y, huevón, que hacerte un contrato y ponerte en planilla por una vez que me vas a hacer un servicio de cafetería, no sea, huevón. Pero hay empresas pendejas, ¿eh? Que te pidan tu recibo por honorarios todos los meses. Claro. Para evitar la planilla. Pero no se han dado cuenta que acá está Jorjito, pecado. Te voy a contar. Si tú trabajas, pues, mira, para todo lo que me estás viendo, tú, tú, hermano, tú. Si tú trabajas por recibos por honorarios y pasa un tiempo prudente, un tiempo determinado, que si no me equivoco son seis meses, trabajando por recibos por honorarios, puedes reclamar en cualquier momento tus beneficios. Así no estés en planilla, solo por recibos. Puedes reclamar gratificación, vacaciones, CTS, utilidades y toda tu mierda, porque tienes un tiempo consecutivo trabajando y a pesar de ser en planilla y cobrando por recibos por honorarios, estás, este, te pertenecen estos beneficios, te deberían dártelos. Entonces, yo lo que estoy diciendo y invitando a tal agente aquí, hay una entidad que no me acuerdo si se llama Zonafil o Sinafil. Creo que es Zonafil, que es la policía. ¿Cómo es el tema? Zona, Zonafil. Ya, la Zonafil es como que los tombos, pe. Son como los de amarillito, así, del tránsito. Ya. Ya, esos son los tombos de laborales, pe. Esa es su uniforme de naranja. Imaginemos que es naranja. No sé, pe, me imagino yo. Yo quiero que sea naranja. ¿También tienes algún problema con que sea naranja? ¿No? Perfecto. Naranja es. Naranja es. Tú vas y te quejas primero con estos huevones. Como que tienes que tener primero tu prueba antes de ir al Ministerio de Trabajo. Entonces vas. O batería, Zonafil. Zonafil. O causa. Sí. Ya, no digamos una filpe, porque de ahí van a joder. Osodafil. Osodafil. Esa empresa ya. Ya. Está como huevón. Yo trabajo todos los meses, todos los días. Un día descanso a la semana, un horario así fijo. Todo. Y me paga por recién por horario. ¿Cómo es para cagarlos? Te decís, ya. ¿Cómo es? Te va a decir. Porque es policía. ¿Tú sabes qué policía? ¿Cómo es? Ya, pe. Escúchame. De lo que me pagan de indemnización, te cae. Listo. 20%. Ya, 20%. Tú cierras nomás el trato ahí. Entonces tú tienes tu huevá, tu constancia de que has hecho tu denuncia en Zonafil. Ah, en Zonafil. Zonafil. Y vas a la empresa, pe. Te creías pendejo. Acá está. Denuncia. Ahorita mismo. Quiero vacaciones. Quiero 30 días. Opa, trabaja un medio año. Quiero 30 días. Un chatumari. Quiero 30 días. ¿Qué pasa? O sea, tú pones tus condiciones. Yo no puedo poner las mías. Tú estás bien huevón. Yo quiero 30 días cada 6 meses. ¿Está bien o no? Tú te choras. Quiero mi CTS. Quiero utilidades. No, pues somos pymes. A mí qué chucha. Quiero CTS. Quiero utilidades. Y quiero que me despidas ahorita para cobrar todo eso. Esto fue Jorjeto contra el sistema. Hermano, aquí hay un operador telefónico. ¿Ya? ¿Qué opinan de Chentel? Logo azul. No, tranquilo, 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 por favor. Tranquilo porque aquí hay algo que nos puede convenir. Así que les pido, por favor, silencio. Me dejan hablar a mí. Déjenme hablar a mí. ¿Qué opinan de Chentel? Los estamos observando para auspiciarlos. Bueno, a mí Chentel me llega al pincho. ¿Ok? Me llegan al pincho. ¿Pero qué? Mira, de verdad, gracias a toda la gente que nos está mirando por YouTube. Gracias a la gente que ha venido y nos ve en Hablando Huevadas. De verdad, es muy lindo. Pero esta guada de la fama es una guada que no... Oye, sí. No calculábamos. Fue un error de nosotros ir al mall. O sea, normalmente la gente nos pide fotos en la calle. Pero hoy día 31 están todos en la calle. Había gente que inclusive había vestido a sus hijos y ellos igualitos, ¿no? Se habían vestido muy parecidos. O sea, era un mar de gente. ¿Habían otros que se habían vestido con mochila naranja de Rappi también? No, 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 no. Ah, ellos sí son... Ellos están chambeando. Ah, perdón, perdón. Yo pensé que... Que sería muy cruel... Sería muy cruel, ¿no? Disfrazarse de Rappi y no ser de Rappi. Es como que yo lo hago porque puedo. ¿Y tú? No, chamo. ¿Yo por qué estoy chambeando? Eso es muy cruel. Es muy cruel. Eso es muy cruel, hermano. ¿Sabes qué sería divertido? Ver a un Rappi y que le digan, ¿Es que te ha disfrazado? De caballero del Zodíaco. Acá tengo la de Pegaso, dice. Ay, coche de su madre. Se la estoy llevando a Celia. Al santuario. Hacia allá. La cosa es que, hermano, nos empezó... ¿Nos metí? Hulk nos empezó a pedir fotos, hermano. Fue muy raro. Uy, bobón. O sea, ¿por qué nos metimos al mall? Fue muy mal idea. A las seis de la tarde. No, la cagamos. Y estábamos apurados, ¿sabes? Porque teníamos que venir acá al show. Entonces dijimos, hermano, entramos. Vamos a comprar la gorra. Vamos a comprar las correas. Vamos a comprar una computadora. Y nos vamos. Parecía muy sencillo. Parecía muy sencillo. Entonces dijimos, vamos a rodear el mall. Vamos a entrar primero a donde está la Seme Verde. La Seme Verde, sí. A Malabela. Ajá, Malabela. Entonces nos fuimos así rodeando. Y era insoportable. Entramos por Brústica. Por Brústica. Por Brústica. Dijimos, bien, concha de su madre. Nadie nos ha reconocido. Y un mozo de Brústica. Y un mozo de Brústica salió corriendo y dijo, ¡Hablando, huevón! ¡Oye, ahí está! ¡Ve una foto! ¡Ve en casa! Y le dijimos, ya, deja de gritar. Ya está sacado. Y bastó con que uno nos pedía fotos. Y nos fuimos a la mierda. Y no había ni la gorra, ni las correas, ni la compu que quería. Así es. Entonces preguntamos, una pregunta así, ¿no? Disculpa. Buscamos una persona que no nos conocía, ¿no? Dijimos, a ver, ¿quién no nos conoce? Ahí está. Una señora bien vieja. Listo. Usted. Hola, señora. ¿Usted sabe quién soy yo? ¿Quién soy yo? Nos dijo. No sé ni quién soy yo. El Alzheimer es una cosa muy... Es terrible, sobre todo en Halloween. Señora, una pregunta. ¿Dónde está Chisple? ¿Dónde está Chisple? Y dijo, ah, sí, sí, sí. Eso sí me acuerdo. Y estos pendejos ponen Chisple y del otro lado. ¿Tú crees que es casualidad? Esos son pendejos, huevón. En Trujillo, o sea, Malabela, está a un lado y Chisple y está al otro exactamente cruzando por el patio comidas. Sí, no, no, no. Pero es esa estrategia de estos conchas o máquinas. Claro, pues, porque vas a un lado, no hay, entonces vas al otro y tienes que ver todas las tiendas. Claro. Entonces tú dices, ya, creo que voy a encontrar en Chisple... Ah, una mochila. No, 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 no. Tengo que ir a comprar un pantalón, tengo que comprar un pantalón. Ah, ¿qué haces ideas? Y terminas no comprando el pantalón y tienes una vela, un quality product por acá. Y compras huevadas innecesarias, gordón. Terminas comprando el quality product, ese tambor para temblar así. Que es una mierda, porque supuestamente es para bajar de peso, pero cuando uno es gordo huevón, ya todo te tiembla. O sea, ya... Entonces tú te pones ahí, concha, su madre es royalito, el de la gelatina, así, bla, 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 bla. Pero te deja firme, ¿eh? ¿Qué cosa? Ah, ¿de verdad compraste? ¿Cuál es la estupidez, la huevada más innecesaria que has comprado en tu vida? ¿Lo más estupido que has comprado en tu vida y que no lo has usado nunca? Que nunca lo usé. En la teleferia de las Américas. ¡Oye, qué bello! Compré esa aspiradora de mano. ¡Eso era hermoso! ¡Y la mota! Que era como una mota de pizarra. ¡Claro! Que tenía un rodillito adentro. ¡Claro! ¡La Aspiramatic! ¡Esa! ¿Cómo olvidar ese bello producto, hermano? Concha su madre, ¿qué era tal? El bon ponía huevadas ahí, lo pasaba y después se iban, concha su madre. Yo agarré lo mismo, agarré y busqué clavos, traí ese papelito, dije, ¿qué es esto? Esto es mi papá. Ya, lo rompo, concha su madre, no pasa nada. Y lo pasé, concha su madre, y solamente lo esparcí. No recogió ni pinga, hermano. Yo también compré el emfosferio aún. Compré mi filtro mágico. ¿Cuál? ¿El de la licuadora? El de la licuadora, pe. Ah, y te quedó. ¿Te acuerdas el filtro mágico que tú lo ponías en la licuadora y transformabas tu licuadora en una moderna licua extractora? ¡Claro! Y que, ¿te acuerdas de la concha de su madre? Que tenía todo cortadito en una tabla y le metía. Póngale el yacón, oiga, para las úlceras, para las varices. Póngale el noni para el pie plano. Oye, oiga, oiga, el huevo no me lo vaya a pelar. Recuerda que el 90% de las proteínas y vitaminas se encuentran en la cáscara de las frutas. ¡Pam! Metió su huevo. Lo metía entero, huevo. Y le metía, salía. El huevo con todo y escrozo, hermano. Hermano, lo sacaba, pero se hervía y no acababa porque el filtro era mágico, pego, que decía. Y lo volvía a licuar. Oye, esto no lo voy a botar, mire cómo seguimos extraendo, mire, el juego sigue saliendo y seguimos extraendo, decía, seguimos extraendo. Y terminaba de extraer 17 veces, hermano. Sacaba 17 jarras, hermano. Y esto no me lo voy a botar porque esto es mermelada. Era para hacer mermelada. Un poquito de azúcar canela y tenemos una edición. ¡Oh, hermano, hermano! Bellísimo. Yo también lo compré. ¿Tú también compraste? Y no sé si tuviste el mismo resultado que yo. ¿Cuál? Que tuve una rica cremolada de plástico. Porque, puta, el nivel me puse conchas humanas, huevón. La licuadora, puta, me hizo un picadito ahí de polímero. Bueno, pero riquísimo, que puta, me tomé un surtido carajo de baza. Huevón, yo compré todo, huevón. Todo. Me compré hasta ese corrector de nariz por la hueva, huevón. ¡Nunca lo usé, huevón! Y te acuerdas que la huevada no hacía nada, huevón. No hacía nada. Solamente traían una huevona, le ponían su huevada y ahora voltea. ¡Ah, mira cómo cambió! Y no... Pero hay casos de huevonas que se compraron esa huevada y se fueron un tono así con la nariz bien respingada. ¿Nerví? Bien respingada. Uy, eso suena a oxeno. No, no, no. Es que se puso así perfiladita. Ah, ya. Respingada. Apunta ya para que la uses de producción de un programa. Ya. Respingada. Entonces se fueron así y después se emborracharon y... ¡Oye, conjuda, ¿qué te pasa? ¡Pum! Y le respingó el cerebro. Te lo juro, ha habido casos, ha habido casos. Ya, bueno. ¿Sabes qué más? Compré el... ¿Cómo se puso? El afilador de cuchillos pecado, o sea, que parecía un destapador de metal que tenía una ranura y tú lo ponías ahí al filo de la mesa y tú pasabas tu huevada y el huevo tenía un speech hermoso, hermano. No me acuerdo qué salió. Decía, mira cómo salta, brinca, brota, vuela, la viruta. Su cuchillo que no cortaba nada. Ahora su vecina Rosa Rosa la rumorosa la chismosa se baja la lópez de envidia. ¡Huevón! ¡Era hermoso! ¡Hermoso! Bello, bello, bello. Qué bello programa, hermano. ¿Sabes cuál compré que no sirvió para ni mierda que nunca lo usé? La Rolling Ruler. Era una regla con un rodillo. No, yo sí la... Yo nunca la aprendí a usar, hermano. ¡Huevón! Claro, pues, agarraba así, podía dejar pa, pum, pa, 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 pa. ¿Y qué hacías? Un cuadrado. Oye, hermano, me acabo de dar cuenta que yo acabo de lanzar un dato así muy importante, pues, ¿no? Entonces, esta hueá seguro lo cortan el video y lo hacen viral así, ¿no? Ya. Entonces, que Jorge se está metiendo en problemas hasta por las huevas. Sí, sí, sí. Entonces, yo estoy invitando a toda la gente que reclame pero nuestros esclavos trabajan por residuos por horarios entonces nos podemos cagar. Oye, pero eso... Eso... Los esclavos deberían agradecer que son esclavos. ¿Cómo les cambió la vida, no causa? Todos los días se comen mi comida de mi casa, mi empleada, porque tengo ahorita estoy con una chica que trabaja en mi casa. Empleada, dijiste. Eso no feo. Eso no feo. Yo sé. Yo sé que te sentiste mal. Pero empleada le dices, ¿pecausa? Empleada le dices. Así le dices tú. Tú le dices, Isaura, ¿puedes, por favor? Así eres tú. No se llama Isaura. Pero es curioso que... Se llama Omaira. 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 Abrázame fuerte, Omaira. Omaira Plasencia. Omaira Plasencia. Estos bones han asumido que hay que darles desayuno, almorzo y cena. Desayuno, almorzo y cena. Y cuando comienza a ser... El que me llega al pincho es Joseph. Es escucha de su madre. Es escucha de su madre. Una vez estábamos asados, pero ya nosotros, mira, las dos primeras semanas no teníamos ni un puto problema en decir, hermano, ¿qué te parece si pedimos algo? Ya pedimos algo. ¿Ustedes han comido? No. Ya pide este hermano ahí 16 pollos. Ya listo. Pa. Y comíamos, comíamos. Hasta que un día nos llegó el pincho y como jodiendo dijimos, uy, tú coches, le estamos dando desayuno, almorzo y cena. Aparte de su sueldo, esto también huevones, hermano. Más su pajita. ¿En qué trabajo? ¿En qué? ¿En qué trabajo? ¿Dónde? Y una vez estuvimos haciendo una conversación seria con ellos y dijimos, escúcheme, ustedes ganan más que un sueldo mínimo. No tienen descuento porque todo es por abajo nomás, más bien, tú cállate nomás mi entero de trabajo a ti no te he dicho nada. Tú te lo doy por acá para que no te descuenten ni mierda. Claro. Tú ganas líquido. Aparte, te pagamos desayuno, almuerzo y cena. Encima estás creciendo de seguidores, vas a hacer plata cuando hagas tu show solo. Y encima viene estar de concha a tu madre. ¿Sabes qué? Cada uno está ganando su plata. Encima hemos tenido una conversación la semana pasada para que les aumentemos el suelo. Le hemos aumentado. Le hemos aumentado. Así que cada uno se paga su comida desde ahora. No me jodan. Dicho, dicho. Al día siguiente, todos, ya, hermano, pedimos algo, ya, listo, ya, pedimos. Ustedes van a pedir, aprovechen acá, me transfieren. Ya, sí, sí, yo quiero esto, yo quiero esto, yo quiero esto. Ya, me van a transfirir, sí, yo soy tú. No, yo no. No, no, como tristeza. Ah, como tristeza. No, yo no. ¿Ya comiste, ya? No, no, pero yo, yo los veo. Yo los veo. No, este. Yo con el olor nomás. Sí, sí. Yo, yo, yo estoy acostumbrado, no es la primera vez ya. Yo. Sí, yo los veo. Sí, sí. Y cuando llega, y llega después la comida, ¿no? Y comienza. Llega y lo ponte trayendo uno los platos, así, atendiendo. Oh, Mayra, sal de acá, mierda, yo lo voy a hacer. Y comienza. Ay, qué rico se ve. Cajo de perra. Oye, Josef, ¿quieres un poco? Sí hay. Ya, sírvete las papas. Esa es una basura, güeyón. Esa es una porquería, güeyón. Y en eso pues digo, uy, tengo más hambre. Habrá más papas y Josef estaba sentado a mi costado y dice, no se acabaron. Y en eso volteo a ver y no se veía el pollo porque las papas lo tapaban, güeyón. En el plato de Josef, güeyón. En el plato de Josef. Hijo de... Yo lo vi cómo lo hizo, güeyón. Ese güeyón da miedo, causa aún. Da miedo. Pero porque cojera tampoco tienes que hablar así. No, no me digo por su cojera. Yo digo, porque yo he visto, ¿tú has visto cómo uno agarra así? Porque estábamos en un hotel entonces no teníamos cubiertos, nada. Entonces uno agarró su papiche, ¿no? No, no. Dejas caer dos porque dices, no, acá hay 28. Claro. Todos hicieron la misma jugada. Yo vi a Josef, hermano, como sin ningún criterio, sin ningún remordimiento, agarró su mierda y lo hace como la agarra. Y hermano, y uno que ve esa huevada y escucha mentalmente la agarra y ve cómo se lleva todas las papas y uno no puede evitar. Este es el final, hermano. Es el final. Qué terrible, ¿no? Se pasa el pendejo ese huevón. Y de ahí la chela. Uy, ese es un criminal, qué criminal. Estábamos sentados y estábamos sentados ya después de haber comido, después de haber este duro episodio donde me quedé con hambre. Era piura, era Día de los Muertos. O sea, no había nada en la calle. Nada, 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 nada. Estaba todo así, entonces ya me quedé con hambre. Fue. Ya fue, dije, me voy a sentar a respirar en la terraza un poco. Así es. ¿Te podemos acompañar? Me dijo Jorge. Amigo. Yo le dije, está bien, amigo, acompáñame. Y nos fuimos a sentar a la terraza. Todos vinieron y de repente, el esclavo mayor, el esclavo gerente. El esclavo gerente, el esclavo del directorio. El esclavo del directorio. Que está en la puerta haciendo pasar a todos. Dijo, chicos, ¿por qué es tartamudo? Chichichi. Sí, porque eso no sabían, es una cosa que no sabe la gente de YouTube. Hay un esclavo, hay un esclavo. Un esclavo que es tartamudo. Que es el jefe de puerta, jefe de sala. Claro, el esclavo, el jefe. Es tartamudo. Claro que sí. Entonces dijo, chicos, pues podría acompañarlos con una cervecita. Yo le dije, sí, sí. Tengo solo tres. Tete, No te preocupes, tomamos entre todos. Entonces, sacamos vasos chiquitos y comenzó pues una ronda chelera. Claro. Tranquila e inocente. Como cualquier otra. Solamente había tres cervecitas. Así es. Entonces, se sirve un poquito, un poquito, un poquito, ¿no? Y todos ahí, ¿sabes? ¿No? Respetos al señor. Pa' adentro. Claro. Y en eso Joseph se aparece, ¿ves, no? Con ese caminar de maleante que tiene. Siempre viene apeligrado, hermano. Apeligrado viene mi causa. Viene buscando bronca, ¿no? Viene buscando bronca y dice, disculpa. Disculpa que te interrumpo. ¿Ven que me puedas servir un poquito de cerveza? ¡Wip! Ya, Joseph, pero tráete un vaso. Ahorita vengo. Y se trae un vaso, pero... Hermanos, los mundialistas, hermano. Exactamente. Se trajo una bubucela el coche de su manera. Huevón. Se encontró un kero, el hijo de puta. ¿Qué? ¿Qué de verdad? Aparte, cojo guaquero. Conchaz, y agarró la cerveza y se sirvió el vaso completo, el hijo de la grandísima. Se sirvió todo el vaso completo. Y había solo tres. Y había solo tres, pero lo que pasa es que como es cojo, este cuando toma ya camina derecho. Es al revés. Y se la servía así como para que no tenga su espumita. Y él no había inclinado el vaso. Es perfecto. Era perfecto. Era su propia desnivel. Es su desnivel. Y lo que más, pero ¿sabes lo que me gustó? Que ahí de frente, el esclavo gerente, salió, ¡Oh, ta-ta-ta-ta-tarado! Y le metió ahí el... Le metió la girafale, hermano. Ta-ta-ta-ta-ta-ta-ta, le metió de frente. Ay, coche. Pero es que las giras son una locura con estos huevones. Ay, me has hecho cordar. Dime, dime. Me has hecho cordar un pata bien curioso pero es mi causa David. David, si lo conozco, David. Mi causa David. Claro. Mi causa David es medio imbécil, pero... Y todos lo sabemos. Por eso lo queremos. Es así como Joseph. Sino que el huevón no se hace provecito. Es distinto, nada más. Pero es bien vivo el huevón. Medio tarado, pero es vivo. Sí. Entonces siempre tiene un... Es el típico huevón que dice una guay y se ríe solo de su huevada que ha dicho. Ya. Entonces siempre cuando estamos chupando así el huevón se cree gracioso y no es gracioso. Pecauza. Entonces es un gordito, chatito así. Entonces el huevón estamos chupando, estamos chupando. Estamos chupando y tiene su frase célebre, Pecauza. Él es el dueño de la frase toda chamba tiene su recurso. Es una frase que él tiene, Pecauza. Claro. Entonces cuando estamos chupando este... El huevón siempre jode a empezar a estar atento al huevón que va a secar la botella y dice como dijo la ballena el que la seca la llena jajajajaja se ríe solo se ríe solo y una vez él siempre hacía él siempre está atento es como que su chon we es simplemente ver quién va a secar la botella. Está así atento no, Mike. Cuando ve que alguien le va a secar como dijo la ballena el que la seca la llena jajajaja le dije pecauza ese es su chongo y una vez estaba tan borracho el coche de su madre que se olvidó de su chongo se olvidó de su chamba su chamba era joder claro y el huevón estaba por secarse la botella que se echaba todo hermano mi causa la vi se echaba todo y otro boludo adelante le dice como dice la ballena el que la seca la llena y mi causa se queda picón pues tú no sabes lo que ha dicho el tiburón que la llena otro huevón mi causa David hermoso gran hombre yo también lo conozco es un bello tipo del bar San Miguel San Miki ay mi causa David pero la pasan bien estos estos esclavos asquerosos y se quejan y se quejan se quejan el primer día que les dije porque la oficina queda en mi casa está prohibido traer mujeres a esta oficina así es está prohibido drogarse drogarse está prohibido llegar borracho a esta oficina ustedes pueden ahí se está ririendo ese yo ustedes pueden ustedes pueden agarrar venir aquí porque inclusive les compré su camarote les compré un camarote para qué duermas porque date cuenta que algunos viven por ejemplo el esclavo policiado vive en San Pincho no de San Pincho a dos horas a San Pincho dos horas tres tranqueras se vive en Puente de Piedra está lejos está bien lejos está lejos para la gente que vive en Puente de Piedra es lejísimo y cojeando todavía más lejos todavía entonces yo dije voy a ser un buen jefe claro y les compré un camarote de tres camas ajá mira el camarote no me tiene dos yo dije no voy a dar más claro tráeme una cama auxiliar por favor esa que se meten ahí abajo claro claro así que ustedes pueden inclusive quedarse a dormir y él esclavo cabeza de mis pendejos esa basura esa basura asquerosa ok pasaron dos semanas de que di esta norma y un día tenía que venir a editar el programa no llegó a las 1 de la tarde ni a las 2 ni a las 3 ni a las 4 ni a las 5 no llegó entonces yo a las 11 y media de la noche dije no llega más me voy a dormir y de repente mis perros que tienen esa mala costumbre ladran cuando escuchan ruido bajan a toda velocidad y de repente escucho ¿qué pasa pulguita? esto me chido esto me chido eso 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 patita eso patita ¿qué? ¿qué? y de repente escucho que suben pues ¿no? y el paso era regular así que no era yo claro claro es lógica es lógica si no se hubiese escuchado como bombo de procesión ¿no? y escucho que sube alguien y yo salgo pues porque los perros dejaron de ladrar y comenzaron a hacer como ruido de felicidad ¿no? y Ricardo sin jefe ¿qué haces acá? le digo he venido a editar pues jefe claro que sí a editar usted me dijo martes ven a editar aquí estoy aquí estoy son 11.59 todavía es martes a ver si está a editar claro que sí no se preocupe acá va de un fuerte aplauso para los esclavos por favor fuerte 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 los queremos mucho uno más comidas vasectomía 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 pero creo que hay un rollo interno ahí hola hola ¿cómo te llamas? lucero lucero ¿por qué has gritado vasectomía como una desesperación inmensa? lo que pasa es que ya tenemos cuatro hijos ¡ah! ¡ah! con razón gritó ¡no al semen! ¿es una campaña? sí hashtag no al semen tenemos cuatro hijos y él solo quiere que me cuide yo pero como dijo Jorge llega un momento en el que ya no menstruas ¿ya ves concha tu madre? ¿ya ves? entonces ya uno tiene un cambio hormonal pesado entonces yo le digo a él que se haga la vasectomía y él me dice no y se mata viendo videos de cómo se hace la vasectomía entonces no quiere hacerse la vasectomía ¿por qué se tiene que enterar 700 personas? a ver causa defiéndete defiéndete causa defiéndete defiéndete escúchame ¿cómo te llamas tú? me llamo Rafael 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 escúchame ¿por qué no te quieres hacer la vasectomía? no no sé que te corten ahí no pasa nada no sé quién se habrá hecho pero escúchame papi es igual es igualito o sea mira te van a agarrar y te van a meter una vagadita y hay unos conductos hay dos formas de hacerlo o te lo amarran o te lo cortan la que te lo amarran puede revertirse la que te lo cortan es para siempre ¿ok? y luego de eso estás así tirando ¿ya? estás tirando chévere y te vienes y te va a salir leche pero de soya ya se han emborrachado juntos ¿verdad? lo que pasa es que en un momento en un punto cuando tú te emborrachas con tu pareja pasa este momento donde tu tu flaca está un poco ya tomada y dice gordo 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 mi amor gordo 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 gordito mi vida gordo cuando a mí me dijeron eso yo estaba con mi vaso y mi pata tú o yo huevón porque y estaba así y en toda la fiesta huevón toda la fiesta yo estaba así pasó pasó la noche y me dijo ven me dio su cartera me dijo cárgame la cartera y yo ok me dijo vamos salimos de la fiesta y ella y yo ok agarró abrió la puerta del taxi me subió atrás ella se subió adelante comenzó a hablar con el taxista de fútbol esa huevada y yo estaba ok bajamos y yo le digo mi amor ¿qué hacemos en Plaza Norte? me dijo shh entra yo entré al hotel ella vio al recepcionista y yo dije voy a pagar ella agarró se acercó al recepcionista le dijo dame una habitación el brother la miró y le dijo claro que hacerá agarró y me dijo 301 el cuarto era 301 y me dijo pasa tu primero ¿por qué? porque te quiero ver el culo abrió la puerta me dijo entra y yo ok y cuando entré dice ella me dijo tírate en la cama y quítate la ropa y yo ok cuando yo ya estaba terminando de quitarme la ropa ella ya estaba desnuda hueón y hay una huevada que hacen las mujeres hay una huevada que los hombres tenemos miedo cuando sacan una liga de mierda ya estaba desnuda ya estaba así pero yo tuve más miedo yo tuve más miedo cuando ella me miró y hizo me dijo tírate la cama y yo ella se subió ella se introdujo dentro de mí me cogió del cabello huevón y comenzó y estaba ella gritaba ¿quién es mi perra? ¿quién es mi perra? yo ay puta no sé mis ojos mis ojos comenzaron a y tuvo un orgasmo un orgasmo un orgasmo pero diferente un orgasmo diferente no hay común y corriente que tenemos todos los hombres que estamos ahí nada más nada más al hombre le da tiempo para decir en el pecho o en la cara nada más huevo nada más huevo y yo estaba ahí y comencé con un ¡ah! 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 y al final saltó un ¡ah! ella se paró yo me tapé prendió un pucho me dijo ¡shh! 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 ¿te gustó? y yo ¡ah! comencé a llorar y le dije tú no me has hecho el amor tú no tú no me has hecho el amor tú no me has hecho el amor tú ya no me amas tú no me sé ¿por qué mi amor? ¿por qué? ¿sabes cómo sé? ¿sabes cómo sé? yo sé tú no me has hecho el amor tú me has cachado ¿sabes cómo sé? porque ni un besito me has dado con chat magia muchas gracias señores yo soy Brian de Steven ¿sabes cómo sé? ¡sabes cómo sé! 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 ¡sabes cómo sé!